Leyenda del Nahual Leyenda de México Zacatlán de las manzanas en México, entre las leyendas y tradiciones antiguas de este país y que se extiende por Centroamérica es que cada persona al nacer, viene acompañada por el espíritu de un animal al cual llaman Nahual quien le ayuda a descubrir este nuevo mundo ayudándolo y guiándolo. Mientras va creciendo el individuo va olvidando este enlace solo apareciéndole en sueños o mediante cierta afinidad a su animal interior o a su Nahual. Han existido relatos en donde chamanes y brujos han llamado de distintas maneras en muchas regiones del mundo a este animal interior el cual llamaremos Nahual pero que solo ahora se entiende como una leyenda de los antiguos. En el año de 1896 el pueblo de Zacatlán estuvo conmocionado ante la inverosímil historia que lleno de terror y después superstición a todos los que escucharon y barra o divisaron la presencia de un ave de grandes dimensiones. Esta noticia estuvo en dos de los periódicos de la época el eco de Zacatlán y el hijo de Aguizote, tal vez por esta información detallada de estos sucesos el pueblo acostumbraba a encerrarse en sus casas al caer la tarde. La noticia que recorría los labios de la población cuenta entre muchas otras cosas que esta ave tenía por costumbre abalanzarse en especial sobre los niños y estuvo así, asolando a la región durante algún tiempo. Al anochecer cuando las familias estaban a buen recaudo era donde se escuchaba el peculiar batir de alas estruendosas en el viento y golpeteando el ramaje de los árboles cercanos, al final solo una explicación creció entre el entendimiento de la población una que explicaba toda esta excitación y terror virulento que enfermaba a la población, un Nahual de algún brujo o chamán de más debajo de la barranca tenía que ser el culpable. Por supuesto nunca faltan los atrevidos descreídos que no creían en las historias de la muchedumbre ni de los habladores que creían eran los que proliferaban estos chismes y sin ningún reparo andaban a las horas que más les complacían para vivir el terror al lado en carne viva. Por dos meses la población vivió al filo del miedo, pues las víctimas fueron varias en las inmediaciones de la barranca, y cada día fueron creciendo la afirmación de que solo podía ser un brujo quien sería el invocador del Nahual y que como las víctimas eran atacadas cerca de la barranca debía ser ahí donde se escondiese su guarida. Entonces se formó un grupo entre los más decididos todos dispuestos a acabar con este mal para siempre, convencidos que el que aterrorizaba a todos era el Nahual convertido en ave gigantesca, el grupo esperó la mañana. Partieron armados hasta los dientes hacia la barranca a buscar la susodicha guarida del supuesto brujo, así pasó la mañana y llegó la tarde. Sin ningún vestigio de algo inusual seguían en la búsqueda hasta que poco a poco caía la noche, pronto en la penumbra vieron una luz que brillaba entre los árboles, con mucho cuidado se acercaron a ver la fuente y encontraron una cabaña ubicada en un recodo y abrigando la idea de encontrar lo que estaban buscando lentamente fueron a ella. Convencidos de que era el lugar correcto entraron a la humilde choza y lo que vieron los lleno de asombro. Un hombre extraño se encontraba en medio de una rara ceremonia completamente entregado al trance, pero se dio cuenta de la multitud, hizo un extraño silbido de raras melodías y distintas modulaciones y en un segundo un graznido aterrador asusto a medio mundo, pero envalentonados porque eran cantidad y recuperados del desconcierto sacaron sus marchetes y resueltamente salieron fuera de la choza a enfrentarse al nahual convertido en un ave gigantesca. La lucha tuvo su duración y entre el miedo y la adrenalina el grupo terminó por acabar con el ave colosal, entonces volvieron a entrar a la cabaña para ajustar cuentas con el brujo pero este había desaparecido. Lo buscaron por todos lados pero fue en vano. Volvieron después a sus hogares y contaron al pueblo su increíble historia, con el paso de los años la leyenda del nahual convertido en ave gigantesca fue una historia común entre los pobladores sean locales o visitantes, y fuera que exageraron los hechos o no, todo quedó registrado en la mente de aquellos hombres que pasaron a su descendencia su aventura. ¡Suscríbete al canal!